Así se encontraba en las calles de Calama tras la caída de la selección chilena de fútbol ante Holanda este lunes, donde los tulipanes se impusieron por 2 a 0. Malos, todos los árbitros ahí son malos contra Chile, le hicieron muchas cosas injustas, así que tiene que cambiar la mentalidad de la árbitro. Holanda se paró muy bien atrás y no hubo momento que Chile tuvo la pelota muy bien, pero le costó entrar. Estuvo bueno, pero lo fomento fue que Holanda jugó muy atrás y no pudimos corretar por eso, nos costó mucho. Más menos, pero pudimos hacer más. ¿Cómo que? Un golcito, un 2-2, un 2-1. ¿Tiene esperanzas para el próximo partido? Sí, aunque sea Brasil. Pero a pesar de esta derrota, los calameños continúan optimistas para el próximo partido del fin de semana. Estuvo bueno, aunque hayamos perdido, pero igual pasamos y eso es lo que va. Hacemos todo el espeño, pero igual vamos a darle, 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 igual pasamos. Igual hay que celebrar, queda mucho campeonato todavía, como vamos a desmoralizarlo por una derrota, no pasa nada. Yo estoy contento, sigo contento, no estoy en el mercado ni en la costa. Igual vamos a seguir alentando a la roja, un saludo para mi escuela y a todas las tías que los vean esta noche. Lo bueno es que clasificamos, eso es lo importante, que ahora si nos toca Brasil hay que jugar con la camiseta, hay que mojarla. Bien, pero como siempre jugamos con los árbitros, en contra, no a favor de Chile. Y esa cuestión, ¡ay! nos tiene furioso a todos los chilenos, porque siempre a nosotros nos toca jugar con potencia y la potencia siempre arriba y Chile para abajo. Pero vamos chiquillos que todavía se puede y vamos a ganar. Cansancio, fallas en el arbitraje, ¿quién sabe? Lo que es seguro es que este fin de semana la bandera chilena flameará más fuerte que nunca. Para darle triunfo a todo un país que sueña con ver a Chile campeón del mundo.